Sabemos lo que no jugamos, sabemos que estamos complicados ahí abajo con el tema de promedio y bueno, ahora de local ojalá que podamos ganar. Si viene Quilmes, también está necesitado y por ahí los equipos necesitados, a Jujuy no sé si vienen a meterse tan atrás. Y la verdad es que no sabemos cómo se puede... Imaginamos obviamente, como vos decís, que vengan a aguantar un poco y buscar de contragolpe. Obviamente que son necesitados, pero sabemos que a los equipos les cuesta venir acá, como a nosotros nos cuesta también ir allá. Así que bueno, no sé, va a ser un partido duro. ¿Por dónde hay que llevarlo? Sabemos que les cuestan los centros, que hay que atacarlos por las bandas. No hemos visto todavía el video, pero bueno, ya lo haremos. Sabemos que es su punto débil, así que bueno, buscaremos por ahí. En lo personal, buscando el gol, como siempre, digamos. Sí, por supuesto, por supuesto. Veremos si tengo la posibilidad de jugar de titular. Ojalá que así sea y bueno, si puede ser con goles para ayudar a la victoria, bienvenido sea. Pero también tenés una buena capacidad de pivotear, de bajar pelotas que vienen de arriba y por ahí gimnasio juega así, de Jorzi no sale jugando por abajo, sale al pelotazo largo. Sí, bueno, se dio en algunos partidos que entré del banco tratando de buscar algún resultado o tratando de aguantar un resultado, que bueno, que lo pude hacer, que le sirve al equipo. A veces le da un respiro también a la defensa, el que un delantero la pueda aguantar o bueno, que les dé tiempo para salir. Así que bueno, ojalá que no se dé así el partido, que vayamos ganando y que no tengamos que aguantar el resultado. ¡Suscríbete al canal!